Hola amigos de Bioteca Informativa, en esta oportunidad quiero leerle la carta textual escrita por Elizabeth Fuentes al Canciller de Chile Roberto Ampuero. Comienza de la siguiente manera. Querido Canciller, prometo no aburrirle ni caer en la tentación de empalagarlo o ser cursi. Lo primero que ocurre cuando se trata de una declaración de amor urgente como esta, donde el sentimiento surge a primera vista y sin previo aviso. Un flechazo radiante que creció y creció a medida que usted se dirigía a Jorge Arriaza, ese pequeño dictador venezolano, sin alma en la mirada, a quien usted desnudó en los pocos minutos que duró su inolvidable intervención. Una paliza verbal, sin un adjetivo de más, sin una grosería mediante, pero que dejó en la lona la arrogancia del funcionario chavista, reducido al ridículo mientras en la sala y en la audiencia y en casi toda Venezuela aplaudíamos su inteligencia y su coraje. Lamentablemente ese pequeño dictador parecía no tener idea de quién era usted cuando trató de agredirlo, como a todos. Porque la ignorancia suele ser la gran aliada del gobierno de Venezuela, no sólo ejercida desde el poder. ¿Se asombraría usted de los currículos ni experiencia de la mayoría del tren ejecutivo, sino también alimentada meticulosamente desde el poder con miras a gobernar para siempre a un pueblo iletrado, sin el equipaje intelectual necesario para discernir? De manera que se han dedicado durante 20 años no sólo a destruir escuelas, universidades, diarios, librerías y organismos dedicados a la investigación, sino a convertir a los votantes lo único que le importa en gente hambrienta, capaz de cambiar su voto por una caja de comida. ¿Por qué? Como dije públicamente, uno de los próceres de esta desgracia, no lo vamos a sacar de la pobreza para que se conviertan en escuálidos. Así le dicen a los opositores y no voten más por nosotros. Pequeño dictador que no debe saber que usted ha escrito más de 15 novelas, que es un profesor en universidades de Estados Unidos y que pasó por la izquierda, pero la abandonó, nada menos que estando en Cuba, cuando se percató de que el socialismo real era una falacia, como lo escribió en el año 2013 en el diario chileno El Mercurio, donde además pidió perdón públicamente por todos los errores cometidos, porque entre 1970 y 1973 desfilé por las calles convencido de que la democracia de Chile había que arrojarla por la borda. Pues permita decirle que ese pequeño dictador mintió sin vergüenza alguna frente a usted y a todos los cancilleres de la OEA, usando la vieja estrategia nazi que mientras más grande sea la mentira, más la creerán. Aseguró que Nicolás Maduro ganó con 9 millones de votos, no llegó ni a 6 en una de las elecciones injustas y fraudulentas. Y dijo que durante las protestas del año pasado los opositores quemaron vivas a 29 personas porque tenían el color de la piel oscura y los confundieron con seguidores del gobierno. Una mentira del tamaño de las guayaberas de Nicolás Maduro, porque semejante hecho habría sido no solo una noticia a escala planetaria, sino que habría evidenciado la inutilidad de un gobierno que permitió semejante barbaridad. Cuando la verdad fue que hubo un joven quemado del bando opositor, a quien le estalló en una de las manos una bomba molotov. Imagen terrible que dio la vuelta al mundo y por la cual el venezolano Ronaldo Schermitz se ganó el premio en el certamen de fotografía WordPress FOT. Aunque la más grande mentira de nuestro Greber's Tropical fue haber asegurado que el Consejo Nacional Electoral es el mejor del mundo, que ninguno de los países allí presentes tenían algo parecido y que era un garante de transparencia. Cuando media humanidad sabe que ese CNE está al servicio del gobierno desde los días de Hugo Chávez, que sus rectoras son fichas claves de Nicolás Maduro y que para cada elección afinan sus trampas sin disimulo para convertir a Maduro en una suerte de emperador. En fin, canciller, no le aburro más. Por ahora me dedicaré a buscar sus novelas. Todo un acto de amor en esta Venezuela sin librerías. Trataré de acercarme a usted en la manera más bonita posible como es leerlo y admirarlo en secreto. Y me despido agradeciéndole ese momento magnífico que tanto bien me trajo a mi alma. Se me salió lo cursi, lo siento, y que me puso a rebobinar esa escena que usted antearriaza, esa que siempre hemos querido protagonizar la mayoría de venezolanos. Como lo ven amigos, esta es la carta literal que escribió la amiga Elizabeth Fuentes al canciller de Chile, Roberto Ampuero. Está en la página web de César Miguel Rondón. Espero haya sido de su agrado. Dame un like, comparte, no olvides suscribirte a nuestro canal. Si te encanta la voz, si te parece una buena idea esta nueva etapa de videoteca informativa, no dudes en comentarlo. Muchas gracias amigos, se despide de ustedes su voz amiga.